Mirando el sol, sintiendo su calor, el tiempo pasa igual que ayer Esperando un cambio, sin hacerle daño, el miedo nace y no te deja hacer Lo soñé, tantas veces sin poderlo ver, lo viví mil veces y quiero saber El día de hoy, ya es igual que ayer y todo cambia pero sigo igual La misma historia que refleja en tu memoria y llega un tiempo que querés cambiar Lo soñé, tantas veces y quiero saltar, lo viví, lo que sueño sin poder estar Manejando por la costa, caminando en la playa, navegando por un río y nunca sentí frío Disfrutando las memorias, descansando por supuesto, tocando mi guitarra y si quiero ir de farra O vivir lo que quiero estar O vivir lo que sueño sin poder estar Mirando el sol, sintiendo su calor, el tiempo pasa igual que ayer Mirando un cambio, sin hacerle daño, el miedo nace y no te deja hacer Lo soñé, tantas veces sin poderlo ver Lo viví, mil veces y quiero saber El día de hoy, ya es igual que ayer y todo cambia pero sigo igual La misma historia que refleja en tu memoria y llega un tiempo que querés cambiar Lo soñé, lo soñé, tantas veces y quiero saltar Lo viví, lo que sueño sin poder estar Manejando por la costa, caminando en la playa, navegando por un río Y nunca sentí frío, disfrutando las memorias, descansando por supuesto Tocando mi guitarra y si quiero ir de farra O vivir lo que quiero estar Y tocar saltando si quiero estar Y vivir lo que quiero estar Y tocar, lo que quiero estar Y tocar, lo que quiero estar